En estas últimas semanas estamos viendo cómo la economía de nuestro país despega, despega de forma muy significativa y además lo hace de manera más justa. Que hemos conseguido, que el Gobierno de España ha conseguido que lleguen fondos europeos para la reconstrucción de nuestro país, que se ha logrado un acuerdo con el diálogo social para volver a revalorizar las pensiones conforme al IPC, en contra de lo que hizo el Gobierno del Partido Popular, que se va a volver a subir el salario mínimo interprofesional, que hemos alcanzado el objetivo del 70% de las personas vacunadas en nuestro país. Unos datos de paro que también ponen de manifiesto la enorme potencia de la recuperación económica en España y que ponen de manifiesto también lo que habíamos advertido, la debilidad del proyecto económico del señor Mañueco en Castilla y León. El paro en Castilla y León ha descendido tres veces menos el último año que en España. Eso nos pone en una senda de desigualdad, en una recuperación que está llegando, que está llegando con mucha fuerza, pero que no llega con la fuerza que debería Castilla y León, fruto del proyecto político, económico y social fracasado del señor Mañueco, que al único que se dedica es a escribir cartas y a reflexionar.